Estamos aquí en el centro de acopio del Senado, se lograron otras 8 toneladas de víveres que junto con las 42 enviadas la semana pasada van a ser 50 toneladas. Es para nuestros hermanos que están en un momento difícil, vamos a seguir solicitando víveres, vamos a seguir solicitando la cooperación y la solidaridad. Todos los senadores lo hemos hecho y también ciudadanos libres. Para agradecer a todos y a todas los que se han desprendido de algo para poder donar a nuestros paisanos y paisanas, muchas gracias, gracias de verdad a todos. Este es el camión que va a salir ya en estos momentos hacia Tabasco. ¡Gracias!